Saludos a los parientes, somos los distinguidos y andamos en vivo Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penal Muy dentro de mi pecho Tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan necio Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penal Muy dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón, mantente calma Ay corazón, me lastima tu latir Corazón, ¿por qué te empeñas? En la cerveza, hombre Corazón, es hora de llorar Aguanta tu penal, muy dentro de mi pecho Tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan necio Ay corazón, me lastima tu latir Ay corazón, me lastima tu latir Corazón, ¿por qué te empeñas? Corazón, no seas tan necio 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 Corazón, no seas tan necio